que pedo que va a hacer se están durmiendo que va a ser a sonar otra vez vale haber ganado o si quieren aquí bueno la neta cualquier lugar donde llegamos está chilo a lo que a lo que a lo que cuando ideas ¿Race? No, negatorio Creo que me maten a la verga ¿Me estás preguntando o estás afirmando? No, está ¿Quieres? Traes o quieres Perdón, amigo, soy un pendejo Ya lo sabemos, amigo, pero ¿Race o quieres? Sí, pero no me respondiste A raíz No, aguanta Pacha, raíz confirmada En la escuela En la escuela vi caer los últimos paracaídos Y aparte ya no vi nada No, no, ni en la escuela Cerca wey Sammy, aquí hay un M24 ¿No? ¿No lo quieres? Ahí voy Mándalo a la verga o deje de lavarlo tú Yo lo barreo Yo sé que viniera nomás Ah, que dice en la casita donde caigo yo Ahora aquí hay un MDK tirado Está pujando ese vato Ah, que fue el comalazo wey Mándaselo carico, mándamelo para mandárselo carico Sí, es música para perritos que se quedan solos en casa wey Y la de depresión Mira que hay otro M24 Debe ser terapéutico el perro de aquel vato wey El perro Como un lazarillo de la depresión El perro, el perro terapéutico A la virga A la virga A la virga Un pinche mainge no tiene límites No, no tiene límites Ojalá una mira La chanca Carro, pero está en serio De otro el carro, a ver Ah, que esta madre Vamos a cambiarla Oiga Mira, cuatro y cinco Busquen una gota wey Porque esta madre no Trae medio tanque nomás wey Pero vamos en corto wey Dije Una gota ¿Qué parte de una gota no entendiste? Pedazo de animal Ah, que Oh, virga Pinche sordo Pinche sordo Aquí donde estoy wey Hay dos de Lorean wey Y justamente donde estoy El que yo traje Y otro que ya está aquí wey Es pendejo No, no es cierto Ahí está Esto hubo un mundo Lo que me hace falta Ah, no hay Ahí sí es cierto wey 300 bales ya con esto Nomás ahí Ya no sé dónde estaban De reglas son tres Tres que amigo Aquí hay una curata ¿De qué estás hablando Samy? No, pues sí ¿No se oye wey? No wey Eh, sí ¿Sí o no? Pues Sabíamos que dijiste que son tres Luego no respondiste a nadie Y luego preguntaste si se oye wey Que humos Ah, ok Ah, no Humos jamás Escuchamos humos Ya, ya me di cuenta wey Que Salen verga tan ¿No? No wey Hay aquí unos de Lorean Hay unos de Lorean juntos Aquí enfrente wey Bueno, hola Buena hola wey Aguas A la verga wey Todo bien rucu ya no wey Todos acá wey Uno no habla El otro no oye A la verga wey Pichi Alci gente Jugando acá no wey A jaja A jaja A jaja Os ruquitos son dos divers acá wey Si mi minero A jaja Juega la verga po Pues El Carrico no te iba a preguntar, aptúra verga Como el Gel wey hejalo No aguante que hay uno mo Se ven las películas de acción, wey, para manejar. La mierda, soy un pendejo, wey. Y si, ok, ya resuelve, amigo. Ah, aquí está una mira a 3, es que no todavía mira, wey. Aquí hay un analgésico que me va a llevar. ¿Que te vas a llevar? Sí, sí, me voy a llevar, me voy a llevar a ver. No, pero no. Mamelo, coche. No, yo quiso ver, ágiles, mira pinche nidito cómo voy a pasar por tu. Bueno, voy a usar ese analgésico. Sí, sí. Quiero hacer el analgésico. ¿A dónde? ¿Ya marcaron? Ozan. ¿Parte sur? ¿Por qué íbamos aquí, wey? Quise agarrar unos analgésicos, pero no había. Yo traigo, wey. Quiero ese. ¿Qué te agarro, wey? Cuanta salud, trae tu llanta trasera e izquierda, Sammy. Ah, qué puto, wey. Ahorita hay un pinche... Un respiro, wey. Dale, wey. Ok, gracias por la ayuda, pero no. Ya, wey, dejen. No me dejen hacer esas pendejadas, luego perdemos, wey. El chiquel. Pa' crear confusión, pues, de qué pedo. Esto va a hacer. Ah, guayas, se vienen peleando y la verdad. No son del mismo squad y la verdad. Tuvías parado atrás de ese edificio, creo, para tener cobertura en dado caso de que haya gente, wey. Pero, pues, te valió verga y vente por acá. Está bien, está bien. Ándale. Eso, crack. Se rompa que se saquen de onda, po. Vachas. Pregunto cómo hice eso, no? Porque... Y aquí estás adentro, lo pagas. Dete la verga, wey. Mira la terraza que es. Pero... ¿Qué? ¿Estamos en las chaves ahí? Aló. Hay un chingo de botiquín ese donde entré. Allá. Hay tangas y todo allá arriba. Aló. Hay gente aquí, wey. Imagino. Abierta las puertas. Como si fueran hacia el este, wey. Pero, de... ¡Aaah! Están. ¡Aaah! Están looteados aquí, wey. Ahí vienen, wey. Ahí vienen, wey. Ahí vienen, wey. Están aquí abajo en la esquina. ¿Dónde? Abajo en la esquina. ¿Eso yo? ¿Sí? Ajá. Marcado amarillo. Abajo está. Ok. Rompieron ventanas, wey. Sí. Ok. Es que está tirando para que lo agarren ahí. Pochito. ¿Qué está haciendo, wey? Wacha. Lo ideal, wey. Es que hay un carro acá. Hay un Delorean aquí. Entreten la calle, wey. Pero puede que se parezca ahí, wey. Sí, sí. Pero a lo mejor vienen por él, wey. Sí, wey. Acaban de quebrar vidrio aquí ahorita, wey. Sí. Sí. Aquí no se escucha, wey. Aquí vienen ya en la calle, wey. Ya andan. Ahí les di, wey. Sí, ya lo vi, wey. Están por la esquina, wey. Son dos. Uno acá al lado de la calle, wey. Y por mi entrada... Aquí entraron, parece. No le di, wey. No le di, wey. Aquí entraron, creo. Aquí conmigo, wey. Bajo. ¡WUEY! ¡Qué pedo! ¿Por qué no le doy, wey? Porque POPGM, wey. Entonces, a mí también. Aquí están, wey. Aquí van a estar aquí, wey. Arriba. Vienen subiendo la escalera, wey. Cuéntale, wey. Que salgan aquí, eh. Aquí están ya. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Ahí van, ahí van. Ahí van los dos, ahí van los dos, ahí van los dos, ahí van los dos. Cargado con el taame. ¿Dónde están? Aquí van subiendo, aquí van subiendo. Ah, no tengo ángulo de aquí, wey. Van subiendo, van subiendo, van subiendo. Ya en arriba. Son dos arriba, ¿sabes? Tírate, tírate, tírate. Son dos, son dos, Sammy. Ese, güey. Hice ruido. Ahí estaba subiendo con el Sammy. Cayó uno, pues Sammy lo hacía verga, güey. Ahora toca a ese. No, no, no. No cayó, no cayó, güey. Qué mamones. Tírate, 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 tírate. Tírate. Eh, güey, güey, güey. Cómo subo, cómo subo, cómo subo, cómo subo. ¿No subas? No subo aquí. No, 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 ocupo. ¡Buenas, bulas, güey! Eres un crack, amigo. Ahí otro arriba, güey. Sí. Te la rifaste, güey. Eh, creo que hay alguien más reviviendolo. No suban, güey, no suban. No tiran granada, güey. Ahí está. ¡Vamos a la verga! ¡A la vista! ¡Buenas bolas de la verga! Eres un crack, güey. Sí, güey. Sí, güey. Te mamaste, güey, con eso, güey. Buena bol, güey. Te mamaste, cari con esto, güey. Está grabado, güey. Está grabado. Ahora quiero mi premio, amigo. ¿Qué están todos, güey? A ver, uno de aquí es mío. No, ya, el que yo maté trae tres CP en Killers, güey. ¿Qué me esperó? Enero, enero, enero. Al final de la semana. ¡Tres cozón, qué va! Sí, güey. ¡Ey, nos estamos en la zona, güey! A verga si cierro. Sí, güey, ya va a ir. ¡Vámonos! Pensador, creo que faltaba. Ahí está. Granadas, porque han probado ser buenas chasas. Ah, ok. ¿Hay otro allá? Ok. Sí, de este lado hay uno, güey. Ahí va la zona, güey. Sí, güey. Hay que cruzar, güey. Pero es por Fishing Camp, güey. Yo digo que por acá, güey, a rampear, mi pedo. No sale nada bien ahí, no, pero... ¡Oh, está ponchado, güey! ¡Ah, sí, güey! Aquí están los carros atrás de nosotros, güey. Sí, pues a eso, güey. Para ese iba yo, güey. ¡Qué chinga le pegamos a estos vatos, güey! ¡Qué cagada, güey! ¡Qué cagada, güey! Pues, güey, ya lo habían revivido. Ya tenía dos derribados, yo, güey. Aquí está. Ah, pero el ponchel de lo que no he acordado. Y vale, verga, yo. ¿Qué pasó por los dos, por los dos, la verdad? ¿Qué pasa con nosotros? Güey, traigo 14 de 21, pinche... ¿Qué es, güey? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Yo creo que vayamos aquí, güey. La parte de aquí arriba, güey. Ah... Miramos, miramos a los camotes y brincamos. Ok. Es cruzando de todas maneras, güey. A ver, hay que cambiar... Ah, pues por el otro puente, la verga. Tiene doble... Doble chispa. Doble chispa. Fueron galletas, güey. Fueron galletas. Está mamada, güey. Ahí está el zombie. En el horno, güey. En el horno, güey. Enfrente, enfrente, raza, enfrente, raza, güey. Enfrente, dos lomas, adelante, güey. Enfrente... No vengan por aquí, güey. Eso no sé. Pero aquí también hay gente, güey. ¿Es neta? ¿Vas a intentar brincar? No, no, güey. Ah, qué culo, güey. Pero en el terminal hay tiro. Sí, güey. Cruzamos, no reten todavía, güey. Hay que ponerlo nosotros, güey. Sí, de hecho, nomás quiero ver que no haya gente aquí, güey. Están zapadas, párate, no, güey. Déjame yo este, déjame yo este. Ya, voy a poner este. Cruzan para dejar el DeLorean aquí atravesado, güey. Tenemos otro DeLorean. Chinga, cruzan. DeLorean, que traigo ya está más puteado, güey. Sí, pongan esos dos, güey. Pongan esos dos, güey, pego, güey. Ya que pase el gel. Ponlo aquí, güey. Vamos, ponlo aquí, macana. No, yo lo ponché, güey. Ahí, güey, ahí, güey. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Voy a ir, está bien, está bien, está bien, está bien. No, nadie, güey. Joder, ese es nuestro escape, que es el tan loco, güey. Ya estoy tirando, güey. Hay gente arriba, hay gente arriba, hay gente nueva. A la verga, donde estoy, este pinche, mamá. Está en la barda, está en la barda, está en la barda, güey. A la verga, güey, no es cierto esto, güey. Buena bola, buena bola, buena bola. Dos veces le tiré, güey. La tercera sí es una basura, güey. Pero dos veces le tiré a la cabeza, güey. No cayó el vato. Está arribado. Ya lo maté. Veo un DeLorean, veo un DeLorean. Aquí se paró. Se murió. Buena bola, güey. Pucha con los de acá, güey. No estaba solo, no estaba solo, Sammy, eh. El gatito este que maté aquí no estaba solo, güey. No cayó inmediato. Simón. Pero ya cayó, güey. Sí, ya cayó, ya cayó, ya lo maté, güey. Pero no cayó inmediato, pues. A eso me refiero que pueda caer. Iba a venir gente, güey. Sí, iba a venir gente, porque había gente de aquel lado, güey. Deja de oponerse también, güey. Simón. Ahí viene gente, ahí viene gente, ahí viene gente. Ahí viene, 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 viene. Por la verga, por otro lado, güey. Va a tirar, güey, va a tirar. ¿Dónde está? Márcalo. Aquí, 170, en el árbol, güey. Ahí está un DeLorean. Ah, ya lo movió. Ya lo movió, ya lo movió. Allá va, güey. Está un jeep. Está un jeep, güey. Está un jeep, güey. Paró, nomás. Ahí viene un carro, ahí viene un carro. Un jeep. Está un jeep, güey. Pero se va a tirar, güey. No, güey, lo mató la zona, güey. Lo mató la zona. A la bestia, güey. Lo mató la zona, güey. Se detuvo el carro ahí, güey. Pero se murió el vato, güey. Ahí marcó zona. Ahí viene el jeep, ahí viene el jeep, güey. Ahí viene jeep lleno, güey. Fierro, 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 fierro. Ahí viene, viene. Oh, my. ¿Qué? ¿Qué es Kumbax? Sí. Pruébalo, pruébalo. Sí. La bestia, güey. Uy, caí, me bate el carro, güey. Me caí encima, güey. Buena bola, papu. La neta, yo. Están dando mucho su suerte ahí, güey. Sí, sí, ya nos pasamos de lanza, güey. Pero ya, pues, ya es divertitud. No, no, güey. Ya fue placer extremo aquí, güey. Está jugando. Ya, la neta, güey. Vale verga el pollito, güey. Güey, tenemos... Tengo 26 latas, güey. Ya, güey. Ya, ya. Deténganme, güey. No se ocupa nada, güey. No se ocupa nada. 26 latas. Claro, güey. Ya hay 16 en mis pies, güey. ¿Qué? A lo humo. Ah, es cierto. Humos, humos. Esor. Y la UG, papu. Me dan ganas. Esor de media. El otro lo mató a la zona, güey. El otro carrito, güey. Pap, 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 pap. ¿Dónde viene? Acá, ahí tiró. Acá están, güey. West. ¿Dónde? Ah, ok. ¿Número? Ah, ya lo vi, güey. 265. Tienen que estar nadando, güey. Ponchale el carro, ponchale el carro. No lo veo, güey. No veo el carro todavía. Acá abajo está el carro, abajo. Abajo de él, güey. Ah, ya lo vi. Ahí está. Ahí ante, ya. Va a volver a cerrar. Uy, uy, pinche. Pinche. Ahí está, ya. Vámonos. El vato, el vato está... Estamos en la zona, güey. Yo digo que qué... Estamos en la zona. Terreno elevado, ¿no? Estamos en la zona, güey. ¿Todo el terreno elevado, o qué? Bájense dos para allá, güey. Dos para el terreno elevado, vájense, güey. Sí, ajá. Pongo el carro ahí, ¿no? Ya en el caso, güey. Quedan diez con vida, güey. Allá está el tiro, güey. Es aquí en la ciudad, pues. Hay que agarrarlo fuera de la zona, güey. Pero está no lo verás. Bueno. Aquellos que están afuera de la zona, güey. Aquellos que están tirando están afuera de la zona, güey. 340, güey. Hay un paquete careco, güey. Ah, ya que vi que cayó, güey. No tengo ángulo, güey. 345. Y si pasamos a siguiente loma, sí puedo tirarles, güey. Drogados, güey. De allá. No hay pretexto poniendo drogados, güey. Así es. Vehículo. Ya no creo que vaya a venir gente, ¿no? O de dónde? De allá no. Viene carro, viene carro, viene carro. Viene por acá, güey. Viene por acá, viene por acá. Lo apagaron, güey. ¿Dónde? ¿Dónde está? Está detrás de la casita, güey. Yo lo vi. Casita de concreto. Simón. Simón, aquí están enfrente. Acá vienen otros, Nero. Las piedras acá, güey. En la piedra, güey. Ese vato ya agarró el paquete, ¿no? Granada. Sí, sí, sí. Sí. Aquí está el vato, güey. Está empujado, güey. Van para atrás, güey. Van para afuera de la zona, güey. Vinci, yo que no baila, güey. Aquí están, güey. Están agarrándose con otro dato, güey. Ah, me tiró, güey. Se están tirando atrás, güey. No, no. Es de aquí enfrente, güey. No, no me deja ver la... Aquí está el team, pues. Aquí está la barda, güey. Es de aquí a dos. Queda ese nomás. Deja ver la barda, güey. Véganle. Papu, venga acá, güey. Aquí es el pedo. Es que aquí tenemos gente, güey. Pues sí, pero. Esta es la zona, pues. Y ya voy a morir, güey. Me costó la muerte. Cinco muertes ya. Ayuda. Ayuda. Aquí va, Nero. Sí, aquí viene, Nero. Son dos. Me la mató, güey. Es que va a ellos, güey. Es que va a ellos, güey. La pinche zona, güey. Es de acá, güey. Están aquí, güey. Aquí, donde estamos nosotros, güey. Está afuera de la zona este pedo. Ahí va, en frente, en frente, en frente. En tu izquierda. Pero vi, güey. Una bola. Ahí va otro para atrás de la casita, güey. Al puente otra vez, güey. Vente, vente. Vénganse al puente. Corre, corre, corre. Avántame. Deja curarse, güey. Vamos al puente otra vez, güey. Porque va a ser del otro lado del puente, güey. Quedan esos tres, yo creo, güey. Sí, güey. Ah, no, perdón. Cuatro, son, güey. Acá hay dos, acá hay dos. De este lado hay dos, güey. Aquí están otros dos, pues. Estos donde estoy yo tienen desventaja, porque están fuera de la zona, güey. Marca, lo tengo. A los veo, güey. Ahí tumbé a uno. En el humo tumbé a uno. En el humo tumbé a uno. No, 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 no. No dispara. Estás a desenteratar con otro vato de Hell. Aprovecho y voltea a ver al Nero. Van a levantar al otro, güey. Estás para la zona, eh. Ustedes tienen que venir a la zona, Nero y Hell. Mira. ¿Qué ya sé, güey? Ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate. Ahí quédate, Hell. Ahí en la zona, allá, güey. Ya han de haber corrido, creo, ¿no? ¿Qué, me? Pues los he sido escuchando, güey. ¿Qué están, güey? ¿Han de cruzado la calle? Ahí hay humos, güey. Están peleando allá, güey. Allá tienes para darles, güey. A ambos lados del humo grande están, Hell. No, Hell, en el humo, en el humo. Allá enfrente, güey. Espérame, 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 espérame. Nero dice que hay otro aquí, pues. Güey, estoy pegando un tiro con tres piratas. Está en el humo, güey. Está enfrente, güey. Está enfrente, güey, el pedo, en los humos. Ok, vamos por ahí. Está dando un tiro con tres piratas aquí, güey, que ya están en zona, tumbé a la vida. ¡Ya! Ya que lo vезas, ya que lo vives, ya que lo vives, ya que lo vives, ya que lo vives. La piedra, en la piedra, tienes chance, no hay nadie ahí. Se ve levantando la verga. ¡Ese es el no, 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 que date atrás, güey, está enfrente, güey. Tres más uno ustedes, güey Para adelantar Sí Gira uno más para adelante, güey Está en la piedra el vato, eh Tíralo hacia la casita Para que puedan correr el Sammy allá, güey Tíralo hacia la casita Antes de la casita No hay uno atrás, hay uno atrás No, no, antes Le diste cobertura a ellos Están en el carro, eh Están en la izquierda de la casita El vato, güey Uno Ya está uno ahí Y otro en la piedra, güey Le pego a uno A la virga Está emputeado ese vato No, ya no me levantan a mí, güey No me levantes a mí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Gel? Allá con el Sammy, güey Ahí está un vato Ahí está Sammy enseguida, güey No, no, Gel Gel, vete con el Sammy, güey Vete con el Sammy, güey Vete con el Sammy, güey Ya voy Aprovecha, aprovecha que está ahí Ándale Usa automática Ahí está, muy bien Izquierda, izquierda, izquierda Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Buena bola Buena bola, buena bola, güey Buena bola, Gel Qué pollazo, eh Qué pollazo, eh Sí, güey Qué polla Qué polla Qué buena polla, eh, la verdad Qué buena polla, hola Sí, dame Inserte sticker A través botán A través botán